Gracias, el grupo pop más pegado de los últimos tiempos es sin duda alguna Camila. Hace poco el trío se presentó en concierto en la ciudad de San Francisco y nos confesaron por qué su último álbum, Dejarte de Amar, es tan corta venas. Como si un disco de platino en Estados Unidos no fuese suficiente, el trío mexicano Camila ha llevado su música a todos los rincones de la República Mexicana y los Estados Unidos. La primera parte de su tour Dejarte de Amar obtuvo un éxito espectacular en Puerto Rico, donde se presentaron con un lleno total en el escenario más grande de la isla. Hace poquito estuvieron en Puerto Rico, ¿qué tal? ¿Cómo lo recibió el público de allá tan reggaetonero y qué tal las baladas? Increíble para un público reggaetonero. No, creo que el público en Puerto Rico estuvo increíble, fueron 14 mil personas cantando las canciones. Nos encantaría volver, esperamos que pronto volvamos a la isla del encanto. Y ahora sí, ustedes componen todos sus temas, ¿qué tal se siente estar en el escenario, ver que la gente canta sus canciones, se las sepa toditas? ¿Qué tal? ¿Qué sentimientos corre por sus venas? Pues teníamos muchísimas ganas de compartir este segundo disco con el público en vivo. Creo que fue un disco bastante esperado por el público, así que el tener la oportunidad de estar en un escenario y de poder cantarles al público cada una de las canciones, creo que es bastante rico y recomendante para nosotros. A diferencia del primer álbum de Camila, Dejarte de Amar es un disco casi al 100% corta venas, algo que refleja lo que vivieron estos chicos al momento de componer sus canciones. Creo que vivimos cosas bastante fuertes en el amor y llegó un momento en el que los tres estábamos describiéndole al desamor, así que vivimos experiencias bastante fuertes, nos topamos con la mentira, nos topamos con el engaño, con muchas cosas, con la nostalgia, así que este disco estaba cargado de esos tintes y creo que para nosotros es importante poder contar ambas cosas. En el primer disco yo creo que estaban las canciones de ese amor perfecto, en ese segundo disco contamos desamor, contamos nostalgia. De acuerdo con Mario, Camila quiere disfrutar en su totalidad de este disco con sus fans y por ello lo compartirán con el público hasta que este quiera. La gira del primer disco duró tres años, así que no dudamos que en esta ocasión duremos por lo menos dos años y medio, si el público nos da la oportunidad, estamos mejor que nunca, estamos bien contentos de poder compartirlo con la gente y ahora en San Francisco mucho más. Ahora, este famoso trío se une a la lista de artistas como Shakira, Ricky Martin y Julieta Venegas que han grabado un disco MCV Unplugged. Pero esta no es la única sorpresa que Camila tiene para su público. Ellos cantarán su próximo sencillo Bésame en otros dos idiomas además del español. ¿Sabes qué? Lo más inmediato y lo más rico que vamos a vivir es grabar en un par de idiomas el tercer sencillo que es Bésame y será en italiano y en portugués. ¿Y cómo dirías son italiano? No tengo ideal, los idiomas andan muy mal. Falta por aprenderte las letras entonces. Sí, Mario y yo creo que vamos a batallar muchísimo, tenemos que tener ahí un coach para poder hacerlo. Y aléjate de mi amor, yo sé que ahora estás a viejo. En lo que ellos aprenden las letras de Bésame en italiano y portugués, seguiremos disfrutando de este tema al igual que el resto del disco en español. Uh, bésame como si el mundo se quedara después. Bésame y beso a beso pone el cielo al revés. Bésame sin razón porque quiere sabor latino. Esta semana la revista People en Español anunció los nominados a premios People en Español y Camila recibió dos nominaciones. Los ganadores serán anunciados en el ejemplar de diciembre-enero. Amanda Mariscal, Noticias 21, Univision.